Hace unas semanas traté en uno de mis artículos lo que siente el narcisista cuando se le aproxima la vejez. A raíz de ello recibí cientos de consultas de personas que a pesar de estar con un narcisista mayor aún seguían sufriendo maltrato y todos los demás daños que tiene aparejado la convivencia con un narcisista. Obviamente las circunstancias de cada persona son un mundo diferente. Haré una breve introducción de lo que decía en este capítulo anterior y después dejaré algunos comentarios de cómo entiendo yo que se produce la recta final del narcisista y qué podemos hacer para librarnos de su influencia. Te recomiendo que escuches el relato hasta el final para que puedas comprender el argumento que voy a exponer. Esta creencia del narcisista de su superioridad ante los demás es un mensaje que cala en la conciencia del niño y que él interioriza como un arma de defensa frente a cualquier dificultad que se le presenta en la vida. Esta sobrevaloración y sobreprotección a los hijos provoca en realidad seres indefensos y con una autoestima muy baja que encontrarán sus vías de escape en la creación de un mundo paralelo en el que ellos son los reyes, las autoridades máximas. Ese es un mundo de fantasía en el que vivirá el resto de su vida el narcisista. A partir ya de la infancia, en principio con la ayuda involuntaria de sus padres, el narcisista comienza a construir su realidad paralela que es en realidad su barrera de defensa frente a esas enormes debilidades que tiene esas incapacidades para afrontar la vida. Empieza ya en la infancia una vida de manipulación emocional sobre los que le rodean que será lo que le permita hacer frente a sus deficiencias sociales. Aprenderá pronto que el encanto, la seguridad e incluso la arrogancia son cualidades muy apreciadas por el resto de la sociedad. Aprende a ser simpático aunque no lo sienta, sabe la importancia de una buena apariencia y poco a poco va aprendiendo los resortes por los que funciona la vida social. Ya ha comenzado una carrera por destacar, por sobresalir, por parecer siempre el mejor en todo. Lo triste es que todo esto no le es suficiente. Su incapacidad emocional, su inseguridad profunda, su falta de adaptación a la vida verdadera, le hacen necesitar de un grado más de aceptación en los que le rodean, especialmente de su fuente primaria de combustible. Podéis ver los vídeos que he publicado recientemente acerca de este asunto. Es por ello que necesita de la subordinación, la humillación, la sumisión absoluta de su fuente de suministro primaria, de su víctima. Es en este trato cruel el que le hace sentir superior. El suministro de combustible secundario que le proporciona el entorno social está bien, pero nunca puede estar seguro de que sea sincero. Sin embargo, la degradación sin paliativos de su víctima sí le llena de satisfacción porque considera que no puede alejarse de él. Y esto precisamente es lo trágico del narcisismo. Si sólo necesitara de la adulación de los que le rodean, si se conformara con sentirse importante, estaríamos hablando de un simple complejo de superioridad. Pero no es el caso del narcisista. Él, esencialmente, necesita de la humillación, el menosprecio, la degradación, el sometimiento, el abandono, el aislamiento, el sufrimiento, la imposición, el dominio, la sujección, la represión, la opresión, la doma, la conquista, la entrega, la capitulación, la rendición, el acatamiento, la subordinación, la sumisión, la claudicación, la obediencia de la víctima. Cuando esta fuente primaria de suministro se seca, y nunca mejor dicho, viene el descarte, el abandono. El narcisista deja a su víctima cuando ésta ya no es capaz de suministrarle las emociones que él precisa. Por supuesto, en los últimos momentos con su anterior víctima ya habrá ido preparando un reemplazo, ya sea aprovechando una de las partes de la triangulación o comenzando desde cero el ciclo narcisista. Cuando se produce el momento del descarte, el narcisista ya tiene sustituto del que proveerse de combustible. La víctima, rota y destruida, siente el dolor pero también el alivio del abandono. Con mucho esfuerzo logrará recuperarse. La naturaleza humana tiene tanta pujanza que incluso de la destrucción más absoluta, es capaz de renacer como un ave fénix de sus propias cenizas. Pero atención, el narcisista siempre vuelve. Como el agricultor que ha sembrado unas semillas, el narcisista regresará cuando vea la recuperación de su víctima a recoger los frutos que hace tiempo había sembrado. Sigue creyendo en su capacidad para manipular y controlar y especialmente en aquellos que considera que le pertenecen. Llegará de nuevo con halagos y lisonjas, repartiendo sonrisas por doquier, dejando caer su magnanimidad, aceptando que vuelvas a ser de su propiedad, perdonándote la vida por todo lo que tú le has hecho sufrir a él. Es el ciclo de la vida del narcisista, pero el tiempo corre inesorablemente para todos. Aquellos que viven la vida de una forma auténtica y sincera lo llevarán mejor. Los que han hecho de su vida un teatro en donde ellos siempre son los protagonistas, al igual que en el teatro, le llega un momento en el que pierden ese papel. A medida que disminuyen sus capacidades, cada vez le cuesta más ser aceptado como los número uno, donde antes triunfaban ahora sólo cosechan fracasos. Al narcisista se puede decir que le atropella la vida. Todo el camino de maldades, de sufrimientos, de abusos, de atropellos, ahora se vuelve contra ellos. La prestancia de su juventud va desapareciendo y van llegando los achaques. Pero ya se sabe, el que siembra vientos recoge tempestades. Y al final la justicia divina se cumple. No hay nada que más aterrorice al narcisista que la vejez. Ha perdido toda su arrogancia y se ha ido transformando en amargura. Ahora ya no puede hacer frente a los otros, ya no es la estrella rutilante. En cualquier cosa que se proponga siempre habrá otro más joven, más guapo, más fuerte, más elegante. Pero aún le falta el golpe final. Al sentirse viejo, sin fuerzas, desarmado, tratará de volver con aquellas víctimas que ha ido dejando por el camino. Confiará aún en esas maniobras de manipulación que había utilizado antaño, pero se va a encontrar con víctimas que afortunadamente han conseguido recuperarse y sobre todo entender el drama que han vivido junto al narcisista. En la mayoría de los casos seguro que no habrá odio, pero sí el recuerdo y la conciencia verdadera de todos los sufrimientos vividos y eso será suficiente para alejar al narcisista viejo y decrépito de ellos. Al final al narcisista sólo le queda la soledad y el abandono. Todo lo que han sembrado a lo largo de la vida se les vuelve en contra y la verdad es que no están preparados para afrontarlo. Mientras que sus víctimas han aprendido a luchar y salir de esa destrucción emocional y han recuperado unas vidas felices, el narcisista no está preparado para hacer frente a la vejez y a la soledad. Este es el gran drama de la vejez del narcisista. Toda su vida es una carrera hacia su propia destrucción. Mientras va causando dolor en los demás, corre desesperado hacia su propio sufrimiento. Si una persona teje a lo largo de su vida la red que le proteja al fin de sus días, el narcisista rompe esa red y queda expuesto al vacío más absoluto. Indudablemente el narcisista recurre a todas sus armas para no perder su poder y a esa edad avanzada quizá ya las únicas que le quedan son el miedo que aún puede despertar en quienes le rodean y el dinero. El miedo por supuesto va desapareciendo en los otros al ver la debilidad del narcisista. Su vigor físico ya no es el de antes y ya no son capaces de imponerse de la misma manera. Pero juegan con el hecho a su favor de que también sus víctimas envejecen y se sienten menos capaces de hacerle frente. Así que al igual que el narcisista envejece y se debilita, también las víctimas envejecen y se sienten menos capaces de enfrentarse. El otro elemento con el que el narcisista se impone en la vejez es con su dinero. A lo largo de su vida han tratado que sus víctimas se fueran haciendo dependientes de ellos económicamente y como ya hemos comentado en algún vídeo anterior, la avaricia del narcisista hace que lleguen a la vejez en buena situación económica y pudiendo imponer condiciones a sus víctimas que como hemos visto dependen de ellos. La estrategia en estos casos por parte de las víctimas ha de ser la de alejarse del narcisista. También en estos momentos es posible aplicar el contacto cero. Han de recurrir a sus vínculos sociales, ya sean familiares, directos o amigos, hijos, hermanos y apoyarse en ellos para conseguir alejarse del narcisista. El planteamiento que debe hacer la víctima mayor es que el tiempo que le queda por delante se va reduciendo y tiene todo el derecho a ser feliz, a disfrutar de la vida, por ello ha de sacar sus últimas fuerzas. Es posible que el narcisista tenga dinero y además tenga sometida a su víctima, pero es el momento del último esfuerzo para liberarse. Ahora es cuando el narcisista es más débil y es cuando resultará más fácil alejarse de él. No es necesaria la venganza, la alegría ha de venir por la liberación. Muchas personas lo han logrado. No hay que sentir pena por el narcisista, él tiene lo que ha ganado por toda su vida de causar daño. En realidad lo único que merece es la soledad. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.